Otro día empieza y mi alma está con tristeza Otro joven que sale de casa y no regresa Dijo madre yo salgo para la esquina a comprar golosina Pero así le llamaba la heroína Y poco a poco así el joven se fue perdiendo La heroína ya lo estaba destruyendo Camina voladote como en un mundo de Nintendo Mientras no llega a su casa su madre vive sufriendo Y de repente su madre recibe una llamada Y la acompaña una noticia inesperada Su hijo está en el hospital por consumo de heroína Un poco más de lo normal Y su madre llega y la llevan para intensivos El doctor le dice No lamentamos su hijo ha fallecido La droga es una soja que te ahorca, que te ahoga y que te mata lentamente Sé consciente para mí o no destruya tu vida Por las drogas inteligentes La droga es una soja que te ahorca, que te ahoga y que te mata lentamente Sé consciente para mí o no destruya tu vida Por las drogas inteligentes La droga es una soja que te ahoga lentamente Sé consciente, no destruyas tu vida Es inteligente que por droga existen robos Que por droga existen muertes Que por droga violan niños Por drogas hay delincuentes Unos consumen disque por la depresión Otros porque en casa le hizo falta comunicación Otros simplemente quieren llamar la atención Y otros porque en su barrio no tuvieron otra opción Unos por rebeldía y otros lo hacen por joda Los hippies por cultura y ahora todo es por moda Quieres ser popular entonces te linala toda Esa es la mentalidad de todita la gente boba Que te hace olvidar y que te lleva al cielo Que te hace más fuerte que perder los miedos Que te sientes guapo, que te eleva el ego Ojalá que no sea tarde, que la droga no es un juego Digamos que es la vida y no parece escoria De perseguir un sueño y tocar la victoria Joven debes saber que tu querer es poder Que con fuerza y voluntad tu vicio lo puedes vencer La droga es una soja que te ahoga, que te ahoga Y que te mata lentamente Sé consciente para mí o no destruya tu vida Por las drogas inteligentes La droga es una soja que te ahoga, que te ahoga Y que te mata lentamente Sé consciente para mí o no destruya tu vida Por las drogas inteligentes Oye, soy inteligente Soy inteligente, pana mío Soy inteligente Y valiente Te lo dice El Daya El Beto Royal Music El Daya 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 Gracias.